Bildoras contra la desinformación. Mito 8. La vacuna vale mucho. Ciertas personas creen y difunden que la vacuna tiene un costo elevado, que solo los millonarios, dueños de islas y jets privados podrán pagarla. El programa Ampliado de Inmunizaciones y el Programa Nacional de Vacunación contra el COVID es totalmente gratuito. No nos va a costar un solo peso el tener acceso a la vacunación. No nos pueden cobrar por la vacunación. No nos puede generar ningún tipo de cobro posterior por la vacunación. Es más, se dio la posibilidad de que personas privadas puedan tener acceso y comprar vacunas, pero siempre y cuando sea de manera gratuita y que vaya en consonancia con el lineamiento del plan a nivel nacional. Contra la desinformación, tome una píldora al día. Más información en vacunacoronavirus.canalinstitucional.tv Un mensaje de RTBC Sistema de Medios Públicos.